Bueno gente, continuamos con esta serie de videos sobre la línea A2020 de Samsung Y en esta ocasión, como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo todos los detalles sobre el nuevo Samsung Galaxy A71 Un teléfono que cuenta con prácticamente el mismo diseño que trae el Galaxy A51 Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de este dispositivo Bueno gente, en cuanto al tema del diseño, este A71 es completamente igual que el Galaxy A51 Como pueden ver en la parte frontal encontramos una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal Y también encontramos el agujero en pantalla Que en la parte tercera encontramos el módulo que a muchos de ustedes no les ha gustado En donde encontramos 4 sensores y también el flash LED del dispositivo Entrando en detalles técnicos, la pantalla de este teléfono es de 6,7 pulgadas Y cuenta con tecnología Super AMOLED Y la resolución es de 1080 x 2400 pixeles Además, esta cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 Y ya hablando sobre los internos encontramos un Snapdragon 730 de 8 nanómetros Acompañado de dos versiones que son de 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM Y otra de 128 GB de memoria interna y 8 de memoria RAM La batería de este teléfono es de 4500 mAh y cuenta con una carga rápida de 25 watts Y entre algunas características que han llamado bastante la atención Es que cuenta con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla También cuenta con el jack de 3,5 milímetros para los audíforos Y también cuenta con NFC Y claro, además cuenta con radio FM Hablando ya sobre las cámaras de este teléfono En este encontramos un sensor Wide de 64 megapíxeles Un Ultra Wide de 12 megapíxeles Un sensor dedicado a la fotografía macro de 5 megapíxeles Y por último, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal, esta es de 32 megapíxeles Hasta ahora Samsung no ha develado detalles sobre el precio y la disponibilidad de este dispositivo Pero desde mi punto de vista va a estar entre los 400 a 450 dólares Ese viene siendo mi estimado Comenta aquí debajo que opinas tu sobre estas características del Samsung Galaxy A71 Y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias!